La beba entró a vivir ardida de girar y el fuego que se aterra en soledad Con su profunda piel saberá que no hay saber como un naufragio que se fifa el mar Pura realidad, fruta del amor, al razoncador lo más noble es tu misterio Es verdad, la bomba es duele y lucha, y jugó como humanos que hacen gracia Púrpura de piedra y puterío, incutrala, Daniel, no te dejabas alejar Detrás de la otra luz, que sombra divina, de reina del parafomor La beba en soledad, arreglada en fin, que el fuego que se aterra de girar, se aterra de morir Solo amor enciende a muerte su único color Te pierde en otra parte la otra luz, dormida la ambición Tu marcha de metal, por lo que fue y lo que vendrá La vera van a girar, ardida de girar y el fuego que se aterra en soledad La beba en soledad, arreglada en fin, que el fuego que se aterra en soledad La beba en soledad, arreglada en fin, que el fuego que se aterra en soledad